¿Cómo te va? ¿Qué decís, Machi? ¿Cómo le va a todos los televidentes? Me imagino que con mucha expectativa, con muchas ganas, muchos argentinos, de emitir un sufragio histórico, que como muy bien recién pincelabas, en cada trazo de tu voz estás mencionando 40 años de democracia, que no es un dato menor, y que cuando el lunes los argentinos despertemos ya con el resultado opuesto, de muchos lugares del país va, como dijiste vos, o van a desaparecer, o van a pelearse, o van a tratar de tener otra sintonía. Las tres principales fuerzas que tienen chances matemáticas... ¿Puedo acotarte algo ahí? Dijiste tres fuerzas. Yo creo que hay dos fuerzas, cambiemos, y Unión por la Patria, Peronismo y sus aliados, Alianza, etcétera, etcétera, y una propuesta electoral muy valiosa a partir de los votos que recibió los ciudadanos, por eso la pongo en valor, porque hay que respetar el voto de la gente, pese a mis diferencias con sus propuestas políticas. O sea, me parece que hay dos fuerzas políticas muy fuertes, y una propuesta política más... Viste que dicen que además está vinculada a otros sectores, no sé, contame. Bueno, sin lugar a dudas, todo este trajín, ya desde el 13 de agosto hasta acá y lo anterior, marca las claras de que Javier Gerardo Miley ha recibido ayudas, corte de boletas que se puede repetir, de intendentes del conurbano, ayuda de, vamos a decir, en la provincia de Córdoba, de Juan José Schiaretti, el gringo, que es potencial candidato a presidente, que ha subido muchísimo después de la última debate presidencial. Hay negociaciones con respecto al futuro gabinete de Javier Gerardo Miley, que hasta este momento ha sido el triunfador de las PASO, con 7 millones y medio de votos, y es, como lo dijiste vos, es el fenómeno que nos acudió a todos y que ha dejado a los partidos tradicionales prácticamente en un estado de debacle, de desaparición. No sé si es un cambio o, de acuerdo al resultado que se viene manifestando en América del Sur, Chile, Perú, Boric, Castillo, y el último liberal que ganó en Ecuador. Todo esto, a pesar de que a uno le parezca raro, es el recambio político que está pidiendo la gente, el ciudadano, el habitante de a pie. Esto no quiere decir que Miley sea un... no es un gran ganador, es un cambio, es una propuesta, pero esto no quiere decir de que sea una propuesta seria, porque con todas las desaveniencias en todos los integrantes de ese lote de hombres y mujeres, mujeres y hombres, que tienen la libertad avanza, realmente no termina de cerrar tanto la dolarización propuesta y otra serie de puntos, el voucher en educación, porque se ha desnudado una verdad que mucha gente que lo ha votado no termina de comprender. Quizás lo que a los jóvenes más los seduce es el tema de dolarización. inaplicable en la República Argentina, tomando como espejo los modelos económicos que ya se han visto en Ecuador y que es muy difícil después salir, perder la modena tradicional y el salvador. Y aparte con una reforma constitucional con un presidente si llega al sillón de Rivadavia que no va a tener mayoría parlamentaria, ni siquiera con la ayuda de un Juntos por el Cambio que si llega a perder el domingo va a ser la gran noticia de la semana que viene, porque se van a terminar dividiendo el radicalismo y por supuesto una postura de que Horacio Rodríguez Larreta quiere hacer su propio partido, más allá del ofrecimiento de Patricia Burrich en los últimos días, el fin de semana, más expresamente en el Jardín Botánico acá en la Capital Federal, de jefe de Gabinete de Minuto. ¿Qué quiero decir con esto? Que el doctor Sergio Tomás Massa con esta decisión de llenar los bolsillos de muchos trabajadores, jubilados, y de muchos argentinos que en una situación muy precaria con un dólar con un dólar que llegó a tocar los 1.350 pesos y ahora cierra en un número de 900, 5 pesos, con un feriado cambiario entre comillas, porque hay que ver la economía argentina después de los resultados puestos, cómo abre el día lunes, con un paro del sector bancario el día viernes, antesala de una situación económica del país, además del acuerdo de Alberto Fernández con Yisi Pina en China y que inyecta en la economía argentina una posibilidad de poder seguir hasta la segunda vuelta que ya está puesta que van a ser dos. Puma, vos decís que van a ser dos en la segunda vuelta, ¿no? Ahora, lo que te quiero... Sergio Massa y Javier Milley. Ahora, la pregunta que va vinculada a lo que vos acabas de decir recién es cómo va a... O sea, el país tiene desde Capital, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, y Mendoza, un eje fundamental en cuanto a lo demográfico y en cuanto a lo electoral. Un porcentaje alto de la elección se resuelve ahí. Mucho se habló y lo hablamos acá contigo hace un tiempo atrás de cómo se comportaron los intendentes en Provincia de Buenos Aires. ¿Cómo se van a aportar en esta elección del domingo cuando la boleta de la Provincia de Buenos Aires sigue siendo esa boleta sábana donde están todos juntos y el intendente seguramente va a querer ganar también la elección? ¿Cómo la estás viendo a esa? ¿Cómo están repartiendo la boleta? A ver, todo el mundo sabe que hay un gran tema que es la coparticipación federal. Los gobernadores e intendentes. Si llegan a ser otra vez esa trapizonda, muchos intendentes no van a recibir los dineros frescos que van a necesitar para pagar aguinaldos y sueldos en diciembre. Diciembre es un mes clave con respecto a la figura presidencial que esté sentada en la casa de gobierno. si es mi ley es una sintonía una sintonía peligrosa primero porque va a llamar al Congreso Nacional en una reforma evidentemente una reforma constitucional es imposible hablemos del tema dolarización entonces los intendentes de la primera y tercera sesión electoral y quinta de la provincia de Buenos Aires saben muy bien que más allá de salvar su ropa tienen que mirar como eje principal el sillón de Dardo Rocha hoy Atzer Kicillof está ganando Grindetti estaría segundo y Kiparo gana Kicillof en el esquema en la provincia de Buenos Aires en el esquema que se ha usado tanto sobre lo que ha pasado con su gabinete y demás exactamente porque va a haber un cambio sustancial y acá lo que queda en claro es lo siguiente vos dijiste hoy al principio de esta charla que el kirchnerismo desaparece y justamente está en la cabeza del doctor Sergio Tomás Massa eso que el kirchnerismo desaparece Cristina vos fijate que no se ha acercado a los cierres de campaña como lo hizo con Daniel Ovaldo Scioli pero no estará como la gatera porque si a Massa no le sale ella queda como la única no vencida yo creo que no yo creo que no porque ella es parte de la coalición y sabe muy bien que perdiendo uno de los integrantes que tiene el apoyo de los dos tanto de Alberto más allá de que ha sido entre una situación en la cual muchos no estaban de acuerdo pero el cambio de figura haber puesto Aguado de Pedro y después aceptar a Sergio Tomás Massa y manosear a los gobernadores cuando se eligió como candidato a vicepresidente y haberlo llamado a Juan Mansur como candidato a jefe de gabinete de ministros Mansur estuvo en la cancha arsenal este no es un dato menor porque representa los gobernadores del norte que justamente jugaron a favor de Javier Gerardo Milley con el corte de goles al principal Gerardo Zamora de Santiago del Estero esto salió por supuesto a la luz como ahora sigue saliendo por ejemplo Cambiemos también tiene su interna con Diego Valenzuela el 3 de febrero con una promoción que ha sacado como Julio Garro también de la intendente de la plata de Cambiemos que cada uno juega también su partido local pero estemos atentos cuando se apague la luz después de las 20 horas va a votar la última fue un 70% del padrón se estima que acá va a haber un 72% o 73% de argentinos del padrón que van a ir a votar va a ser un poco más allá va a haber 2 millones más de votos finalmente ¿el radicalismo apoya en su conjunto a Bullrich o hay un sector que no? yo te digo con conocimiento de causa que Patricia Bullrich el sector del radicalismo que es Gerardo Morales y Gustavo Valdés los dos gobernadores históricos no están apoyando a Patricia Bullrich y el PRO está dividido porque también los gobernadores en algo que yo no lo hubiera hecho si hubiera sido el que diseña la campaña de Patricia Bullrich haber hecho un un expo publicitario con todos los gobernadores que ganaron me pareció que no correspondía y aparte los intendentes y fíjate que en cada mención que se hace se habla de los 500 intendentes que muchos de ellos son de la Unión Cívica Radical que también apuesta a salvar la ropa en esta elección pero está mirando muy de cerca el 2025 porque el radicalismo más allá de que Mario Negri en el mes de diciembre abandone la titularidad del bloque de la Unión Cívica Radical ya sabe que en la sucesión va a quedar alguien que va a ser elegido por los intendentes radicales que ganaron Gustavo Valdés que es socio político de Leandro Sedero en Chaco va a tener recordemos también que la presidencia de la Unión Cívica Radical se elige en diciembre fíjate que va a ser después de la segunda vuelta al poco tiempo también va a manifestar un escenario político para la semana que viene donde se abre una gran discusión en Cambiemos Cambiemos que hoy está saliendo tercera cómoda puede la semana que viene terminar de destruirse así nomás con un Jorge Macri que puede con Leandro Santoro ir a una segunda vuelta algo histórico también pero tengamos en cuenta que el electorado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires siempre respondió al PRO más allá de que el radicalismo también tiene su poder territorial en los diálogos que ha tenido el estratega Daniel Angelici criticado por la causa de Martín Insaurralde por el tema de bingos y demás y la relación con Daniel Mautone que esto es tema aparte va a tener pidió el 40% de los cargos Puma ¿cuál va a ser el rol en esta elección de controlar las boletas las urnas tener los fiscales? te consulto esto porque mi ley en las PASO dijo me robaron 5 puntos yo la verdad me cuesta me cuesta hoy creer que esto sea tan fácil te voy a tirar una novedad de llevarlo adelante que me la acercaron ayer mi ley tiene un serio problema con lo que fue la confesión de boletas no tiene la suficiente cantidad de boletas para toda la geografía del país cuidado con ese dato no tiene el ejército de fiscales suficientes para una elección de un partido nuevo como es la libertad avanza que es su primera elección presidencial entendemos lo que estamos diciendo peligra peligra su ingreso a balotaje a partir de estos datos que vos estás dando yo creo que el mayor peligro de Javier Gerardo Milley es la segunda vuelta él puede repetir un número alzarse con el primer lugar yo creo que al frente gobernante lo termina ayudando el sector de Horacio Rodríguez Larreta el sector de Gerardo Morales porque el vice gobernador como lo hemos dicho en las oportunidades es hombre del frente renovador como es el gobernador de Salta Gustavo Sáenz y va a recibir ayuda también del sector de Schiaretti que hay muchos del sector de Schiaretti entre ellos el socialismo Mónica Fein o Reyes Tevez que están peleados hoy con eso que apareció ahora Schiaretti cómo ayudaría a Massa siendo que habla del kirchnerismo históricamente en contra y además un poco imitando a lo que dice Tarico tiene la visión según lo que deja en el debate que los porteños son improductivos y subsidiados digamos entonces cómo haría Schiaretti para apoyarlo a Massa bueno Schiaretti necesita también muchos dineros frescos para Córdoba porque Martín Yallora también tiene un gran problema ganó la provincia ganó muchos municipios pero cuidado que el radicalismo en el interior tiene mucha presencia entonces sabe muy bien que mirando hacia adelante necesita mantener su fuente de poder renovando los tres diputados nacionales que son de la provincia para tener presencia parlamentaria en el escenario futuro que vamos a partir del lunes tener con una nueva composición de la cámara pero aparte también a futuro tiene que renovar la senaduría nacional Patricia Vigo su esposa entonces sabe muy bien que tiene que tener un apoyo hacia Sergio Tomás Massa a futuro estamos hablando si el resultado es una segunda vuelta entre el doctor Sergio Tomás Massa y Gerardo Milley Javier Gerardo Milley ¿se entiende lo que estoy hablando? Sí, sí totalmente y a partir de ahí comienza una nueva negociación que tenés muy poco tiempo porque son días no es que tenés 30 días o sea que vos en tu discurso lo que veo que estás desterrando de plano una primera vuelta vos decís que Balotage va a haber en noviembre ahora la pregunta es nos quedan dos minutos yo creo que Javier Gerardo Milley no llega más del 40% nos quedan un minuto y medio de charla y la verdad que quisiera una reflexión tuya Puma y agradecerte este tiempo con respecto a qué va a ser este país un mes más hasta noviembre qué va a ser de nosotros los argentinos en el marco de una política sangrienta y con una economía que arde digamos es un panorama para el periodismo muy muy de no dormirse digamos van a pasar suceder cosas minuto a minuto hay muchos empresarios de medios que no duermen hay muchos argentinos que no duermen porque todos están pensando en esta final que no es un dato menor más allá de que Milley tenga los nombres para un eventual gabinete yo te digo no hay que apurarse antes de tiempo Sergio que más allá que más allá de Carlos Melconian que está con la Fundación Mediterránea Melconian ha mantenido reuniones reservadas con Sergio Tomás Massa también para colaborar a futuro en un eventual gobierno que como llamó muy bien Massa va a ser un gobierno en la cual no va a haber crimenismo va a haber muchos actores de otros partidos políticos que ya tiene guardado bajo siete llaves los ministerios va a chicar ministerios Sergio Massa también y en la cual va a ser un relanzamiento después del domingo Poma querido te agradezco muchísimo este tiempo desde Buenos Aires que tengas muy buenas noches